El Instituto Nicaragüense de Turismo hizo una invitación a las familias nicaragüenses y turistas extranjeros a sumergirse en la rica cultura y la exuberante naturaleza de Nicaragua a través de la 14ª edición de la Expo MTP 2023. Queremos invitar a las familias a que nos acompañen este 29 y 30 de septiembre y el 1º de octubre en esa 14ª edición de la Expo MTP. Es un placer poderle compartir a las familias esta oportunidad de visitar Ometepe, no solamente apreciando las bellezas naturales, sino también participando en todas estas hermosas actividades deportivas y de disfrute para toda la familia, para que ustedes puedan conocer mejor estas bellezas naturales y sigamos promoviendo la recreación, el turismo, pero también el conocimiento de estos tesoros y este patrimonio natural nuestro. Estamos preparando desde ya, con diferentes actividades, nuestros hoteles para reservaciones a nuestros turistas, tanto nacionales como internacionales, que disfruten de la belleza que ofrecemos, que ofertamos, desde nuestros pequeños comerciantes, desde nuestras pequeñas y humildes, que estamos trabajando día a día, nuestras familias, estamos trabajando para poder brindarles lo mejor de lo mejor. Nosotros desde Juventud Sandinista extendemos la invitación a todos los jóvenes a participar en las distintas actividades. Este año vamos a tener Ometepe 360, vamos a tener a través de las redes sociales también toda diversidad de atractivos en temas de fotografías, en temas de videos y también vamos a tener nuestras campañas que ya hemos estado trabajando desde Juventud Sandinista, desde el Movimiento Guardabarrán. Como empresa portuaria nacional, a través del puerto de San Jorge, que somos la puerta hacia esta bella isla, queremos invitar a las familias nicaragüenses, a los turistas extranjeros, verdad, que quieran visitar, que quieran formar parte de esta bella fiesta de Ometepe, que los vamos a estar esperando con los brazos abiertos para recibirlos con mucho calor humano desde el puerto de San Jorge. Este evento no solo conmemora el Día Mundial del Turismo, sino también se celebra el décimo tercer aniversario de la declaración de la isla de Ometepe como reserva biosfera de la UNESCO.